Ahí les viene, ahí les viene el comandante muchachos, eso, en la pura salida, escasos metros de la puerta de Toriles, así esperaban el todo muchachos, vamos a ver todo, ahí te va, ahí te va, en la arriba, necha en el hueco, eso, eso muchachos, eso valedores, ahí está el taro, es el penúltimo de la tarde noche, se llama el comandante, es de los dos malditos de José Santos el portugués. Ahí está la cuerda de Río Verde, se mete en su pacto bonito, eso, vamos a ver Iváncillo de Jalisco, vamos a buscar el ruido de Álvaro, eso Javiercillo, ahí están los muchachos, mira, vamos a ver, anda la bulla del público, Chiche, Astoria, Flores y el de Jalisco, eso, eso Javiercillo, llévenlo, llévenlo muchachos, eso era lo bonito que se le ha brindado, eso. Vamos, moliendo la nanta de ese bonito potro, ahí se ve el toro, mi señor, eso de Rancho de Navia, vamos a ver, con el lazo muchachos, ahora sí, ese ven que el lazo inca se vende el vial, ahí está la puerta de Río Verde, de frente al toro, en su pago plateado, así lleva por nombre este potro a la santa, algo derecho. Vamos a ver el muchachos, vamos a ver el muchachos, que chulo brazo, y señor, ahí está el de Jalisco, y ven que guía de Jalisco, castigando al toro, vamos a encontrar la rienda muchachos, ahí está el tiro bien puesto, vamos a ver el vial, el compa Javier Neiva, y la corda de Río Verde se acomoda, el jefe de la cuadrilla, en su pago al azar, en ese plateado, en un castigo, en un mente con la escuela para adelante, se pierde, se pierde muchachos, ¿Qué dice, qué dice la gente del público, chifre, ya los de caballo, este de la bulla muchachos, este de la bulla, que se venga el vial, muchachos, cuida a los Javier Sello, cuida a los Javier Sello, cuida a los Jalisco, las Tordas de Río Verde, las Tordas de Río Verde, afliándese muchachos, ahí está bonito el vial, sí señor, en un tiro cuanquilero se va el compa al suelo, ánimo mi compa a Torda, afliándese muchachos, se van los sombreros al suelo, se van los sombreros al suelo, y el toro se monta, el toro se va a montar, muchachos, hay que sentar gobernadores, y dice mi compa Torda, que agradezco cordial a mi compa Mencho, Mencho, Lenva, se vira la jugada, el saludo cordial, ahí está la Torda, avienta, levanta a los tantitos pelados, cuida a los gallos, cuida a los pelados, ¡Ahora muchachos! Vamos a ver mi compa, desespiaron la mar, ese gallo, eso menos, sí señor, vuelve a pegar el de Jalisco, y a sacar tu madera, en la cabeza de esa silla, vamos a recortar, que no se vayan todos los camporales, ¡Ahora muchachos! Que no se vayan jinetes, vamos a montar el toro, vuelve a pegar el de Jalisco, ¡qué chulada mi gente! Que se oiga el aplauso fuerte, sí señor, son los atrabancados de la Torda de Río Verde, y lo que saque la cuchara es bueno, allá arriba en el escenario, ¡Ánimo pelado! Ándale por supuesto, le vamos a más.